Buenos días con todos. Agradecerles en primer lugar la invitación para poder compartir con ustedes algunos detalles, algunos elementos importantes de este acuerdo comercial que ha entrado en vigor hace muy poco. Este es un acuerdo que ha tomado algún tiempo importante para su negociación y también para su entrada en vigor, dada la particularidad que ha sido todo este proceso del Brexit mediante el cual el Reino Unido ha dejado de ser parte de la Unión Europea. Sin lugar a dudas, ha sido un evento internacional muy importante y parte de todo ese cambio que ha significado el dejar de ser miembro de la Unión Europea ha tenido lugar, ha dado lugar a la negociación de este acuerdo comercial, como vamos a ver a continuación. Entonces, es un detalle importante también mencionar que este acuerdo tiene como partes, es un acuerdo multipartes, tiene como partes de un lado al Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y de otro lado a Colombia, Ecuador y Perú. Esto, digamos, guardando un poco la consistencia de lo que era el relacionamiento comercial hasta antes de que el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea, que era regido por el acuerdo justamente con este bloque de integración regional, como es la Unión Europea. Entonces, digamos, cuando se iniciaron las conversaciones para una negociación de este acuerdo, se propuso poder mantener esa estructura y, por lo tanto, ustedes van a poder ver también, o quienes ya lo han podido ver accediendo a la página web de Acuerdos Comerciales, donde pueden encontrar el texto de este acuerdo, que la estructura es básicamente la que se tiene con la Unión Europea, y vamos a ver también eso en detalle. Ahora, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué, digamos, en todo este proceso de salida del Reino Unido, de la Unión Europea, resultaba necesario tener un acuerdo comercial con el Reino Unido? Y básicamente es porque el Reino Unido es, para el Perú, un socio estratégico. Es el sexto socio comercial del Perú en Europa, representa un mercado de 67 millones de habitantes, tiene un PBI per cápita nominal de 41 mil dólares, que es casi seis veces el PBI per cápita nominal del Perú, tiene una ubicación muy importante dentro del índice Doing Business para el año 2019, que está en el octavo lugar, está en el noveno puesto en el índice de competitividad para el año 2019, y también es, sin lugar a dudas, la primera fuente de inversión extranjera directa en el Perú. Esto sobre la base de cifras al 2020, representando un 18% del stock de inversión extranjera directa en el Perú. Entonces, se trata de un socio importante. En eso radica la necesidad de tener un acuerdo con el Reino Unido, y sobre todo, de que este acuerdo, digamos, que haya podido entrar en vigor de manera simultánea al momento preciso en el que el Reino Unido ha dejado de ser parte de la Unión Europea, a efectos de no perder en ningún momento las preferencias de las que nos beneficiábamos, tanto el Perú como el Reino Unido, en el marco del acuerdo con la Unión Europea. Ahora, también, dentro de estas cifras, es importante destacar el intercambio comercial entre nuestros países, ¿no? Es un intercambio comercial bilateral muy significativo. El comercio bilateral ha totalizado 687 millones en el 2019. Cayeron 27% respecto del año precedente, pero es una cifra significativa, importante, como habíamos visto, de que ubica al Reino Unido como en el sexto lugar, digamos, de importancia de los socios comerciales en la Unión Europea, en Europa, perdón. Y en el primer semestre del 2020, el comercio bilateral ha continuado disminuyendo. Ha caído 19%, esto debido, evidentemente, a la coyuntura actual y el impacto negativo que ha tenido el COVID en nuestros países y a nivel mundial, ¿no? El Perú es el segundo mayor proveedor latinoamericano de frutas. En el primer semestre de 2020 aumentó el 3% la venta de fruta peruana al Reino Unido. Asimismo, el Perú importa del Reino Unido más de 1.900 productos, destacando vehículos con un 9%, productos farmacéuticos 6%, whisky 5%, y entre otros productos como las compresoras de aire, que tiene un 4% al igual que los libros. Entonces, hay un intercambio comercial muy importante. Se ha tenido un récord de agroexportaciones en 2018. El Perú es el primer proveedor latinoamericano del Reino Unido de lo que son paltas. Y el Reino Unido es el primer proveedor de whisky. Entonces, son cifras importantes. Estas cifras demuestran la importancia del Reino Unido para el Perú. Y ahora, comentarles un poco cómo se dio a cabo este proceso que terminó en la entrada en vigor de este acuerdo comercial. Básicamente, las conversaciones con el Reino Unido iniciaron en el 2017, en marzo de 2017, cuando el Reino Unido notificó a la Unión Europea, bajo el Tratado de Lisboa, que habían adoptado la decisión de separarse de la Unión Europea. Esto ocurre en el 2017. Marca un precedente muy importante en la política internacional. Y luego, ya el Reino Unido evaluando un poco los pasos que tenía que seguir, que tenía que llevar adelante, a efectos de poder tener una salida ordenada de la Unión Europea, es que en junio de 2017, se contacta con el MinCetur, se llevan a cabo reuniones, conversaciones a alto nivel, y se acuerda poder iniciar las negociaciones para tener un marco normativo que permita, sobre todo, dar continuidad. Aquí, a diferencia de otros acuerdos comerciales de los que el Perú es parte, el objetivo principal es dar una continuidad, continuidad de los beneficios que ya gozábamos en el acuerdo con la Unión Europea. En octubre de 2017, a septiembre de 2018, se llevan a cabo diversas reuniones técnicas entre funcionarios de comercio. Como habíamos comentado, esta negociación se hizo de manera conjunta con Ecuador y Colombia, y entonces hay un trabajo importante de negociación que se lleva a cabo en todo este periodo de octubre de 2017 a septiembre de 2018. En diciembre de 2018, se lleva a cabo esta primera reunión plurilateral entre Reino Unido y Colombia, y es una reunión presencial que se llevó a cabo para, básicamente, ver las alternativas de cierre que había con este acuerdo. Lamentablemente, en diciembre no se llega a cerrar el acuerdo, pero en marzo ya, digamos, en una sesión, debo decir, maratónica, 24 horas, que empezó a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente, en marzo de 2019, finalmente se llega a cerrar este tratado, ¿no? En abril de 2019, el Perú y el Reino Unido suscriben este tratado, al igual que Ecuador y Colombia, la suscripción del tratado se lleva a cabo en Quito, en Ecuador, y con ello se da un paso importante para poder garantizar la continuidad de las preferencias que gozábamos, que teníamos ambos bloques, ¿no? Básicamente, este acuerdo ahí, los ministros de comercio de los cuatro países que fueron quienes suscribieron el acuerdo, pueden ver en la foto el 15 de mayo de 2019, suscrito en Quito, Ecuador, y lo que hace básicamente es garantizar que exista justamente esta continuidad para que el 95% de los productos peruanos sigan ingresando libres de aranceles al Reino Unido. Este acuerdo es un acuerdo, como les comentaba, es un acuerdo sui generis, porque en este acuerdo, básicamente ustedes van a ver, este acuerdo tiene ocho artículos, y en estos ocho artículos básicamente lo que se propone es una incorporación de las disposiciones del acuerdo con la Unión Europea, eso lo vamos a ver más adelante, y se incluyen capítulos ya, digamos, disposiciones específicas que tienen que ver con comercio de bienes, ¿no? El tema un poco de ver cómo se va a dar la continuidad respecto a la desgrabación arancelaria, reglas de origen, con facilitación de comercio, desarrollo, propiedad intelectual, y compras públicas, entre otros que son, como les comentaba, todos aquellos capítulos que son parte también del acuerdo con la Unión Europea. También se asegura, y esto vinculado a, digamos, justamente garantizar las preferencias que son de los productos originarios de estos países, se asegura que el transporte directo a través de la Unión Europea para las exportaciones del Perú al Reino Unido, es decir, que no se pierda, digamos, esa posibilidad de igual seguir accediendo a las preferencias, a pesar de que, en el caso del transporte, se utiliza como vía la Unión Europea, ¿no? Hay reglas claras y estables para el comercio de servicios, el establecimiento de inversiones peruanas en el Reino Unido, y ese es un poco el marco jurídico que se establece a través del acuerdo. ¿En qué consistió el acuerdo? Como les había adelantado, el acuerdo básicamente lo que plantea es que haya una incorporación por referencia de las disposiciones que contiene el acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué significa este término incorporación por referencia? Es decir, el texto que formaba parte del relacionamiento comercial entre el Perú y el Reino Unido, que era el acuerdo con la Unión Europea, básicamente todas esas disposiciones se trasladan a este nuevo acuerdo con el Reino Unido. Eso es lo que se ha hecho, básicamente. Es decir, se han extraído las disposiciones del acuerdo con la Unión Europea para que ahora sean parte del acuerdo con el Reino Unido, y se han hecho, evidentemente, únicamente modificaciones que van a permitir que este traslado de obligaciones pueda ser operativamente aplicable, viable, y se garantice, sobre todo, esa continuidad que se ha buscado. Las modificaciones específicas que presenta este acuerdo se han dado en materia de acceso a mercados, en el caso de origen, en el caso de propiedad intelectual, vinculado a, específicamente, indicaciones geográficas, en el caso de compras públicas, y también algunas precisiones en el marco de defensa comercial. Como les comentaba, este texto íntegro, los ocho artículos de este acuerdo están, así como las demás disposiciones del acuerdo con la Unión Europea, están en la página web de Acuerdos Comerciales de Minicetur. El proceso, como todos los acuerdos también de los que el Perú es parte, este acuerdo ha sido sometido también a un proceso de perfeccionamiento interno, que básicamente se inició con la firma de este acuerdo en mayo de 2019, ha sido, al versar, también recordarán ustedes, no sé si ha sido un tema que hayan estado al tanto, el acuerdo con la Unión Europea incluía cláusulas específicas sobre el tratamiento de derechos humanos, y en ese sentido, al haber sido trasladadas esas disposiciones también a este acuerdo con el Reino Unido, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, se requería la aprobación del Congreso, y el Congreso el 29 de diciembre del año pasado llega a aprobar este acuerdo que luego es ratificado por el presidente y puesto en ejecución por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que pueda entrar en vigor el 31 de diciembre del 2020. Y si ustedes habrán podido ver estas normas, se hace una precisión en relación a las horas. Y por qué, ahorita les voy a comentar ese detalle también, entra en vigor el 31 de diciembre del 2020 a las 18 horas, esto debido a que el acuerdo establecía que el mismo iba a entrar en vigor al momento en el que el Reino Unido iba a dejar de ser parte de la Unión Europea. Eso se produjo a las 12 de la noche del 31 de diciembre, pero, como comprenderán, esto bajo la referencia del uso horario en la Unión Europea, que para el horario peruano era las 6 de la tarde. Cuando era las 12 de la noche en la Unión Europea era 6 de la tarde, por eso había que hacer aquí esa precisión inclusive de horas. Ahora, paralelamente a este acuerdo se negociaron también unas notas, porque lo que se buscaba en todo momento era el poder mantener esa continuidad, pero, digamos, gracias a toda esa coordinación que hubo entre los sectores tanto con la Cancillería peruana, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la aduana peruana, la SUNAT, es que se pudo poner en vigor en tan corto plazo este tratado. Como ustedes ven, el Congreso lo aprueba el 29 de diciembre y se hacen todos los esfuerzos para que todas estas normas sean publicadas con estos días, con estos pocos días de anticipación, a efectos de que no se pierda en ningún momento la continuidad de las preferencias con el Reino Unido. Ahora, en materia ya un poco entrando a los temas específicos que les había comentado a borda de este tratado, distintos a estas disposiciones extraídas, como les comentaba, del acuerdo con la Unión Europea, vamos a ver algunos aspectos en materia de comercio de bienes. Hay un 95% de productos peruanos, como les comentaba, que van a seguir ingresando libres de aranceles al Reino Unido. Por parte del Reino Unido, hasta el momento, en el marco del acuerdo con la Unión Europea, se había desgrabado el 84% de productos, los cuales también van a seguir ingresando libres de aranceles al mercado peruano. Se espera que para el 2023, ya este proceso de desgrabación, que como ustedes ven, va un poco todavía, es menor, en todo caso, para el Reino Unido, va a pasar de 84% a 98% de productos liberados, que no van a pagar aranceles, y los productos sujetos a contingentes arancelarios van a mantener también las mismas condiciones de ingreso que actualmente se requieren bajo el acuerdo con la Unión Europea. En el caso de las reglas de origen, se garantiza el transporte directo a través de la Unión Europea para las exportaciones del Perú, brinda la posibilidad de acumular materiales originarios con la Unión Europea. En reglas de origen, en el caso de las cuotas de origen, se han logrado obtener un 13,62% adicional a lo que se tiene con la Unión Europea, es decir, el contingente con la Unión Europea no se ha modificado, sigue tal cual como fue negociado en su oportunidad, pero ahora en el relacionamiento con el Reino Unido se han agregado estas cuotas de origen de un 13,6% adicional y también, en el caso de las cuotas de pesca, un 16,66% adicional. Es importante resaltar también que la mayoría de casos corresponden a cuotas de exportación. En el caso de facilitación del comercio, se ha también precisado que la ruta de comercio se desarrollará bajo las mismas condiciones en las que actualmente se lleva a cabo, es decir, no va a haber ninguna barrera adicional que se tenga que enfrentar. Se busca agilizar el movimiento de despacho y levante de mercancías y la simplificación de procedimientos que generan un ahorro de costos muy importante para los exportadores. Ahora, en el caso de los servicios, hay un marco seguro y accesible para el comercio de servicios entre empresas y personas naturales establecidas en el Perú y el Reino Unido. Proveedores de servicios peruanos recibirán el mismo trato que reciben los proveedores británicos y no se impondrán límites o cuotas para que se suministren servicios desde el Perú. En el caso de presencia temporal de personas, es un marco predecible para que personas naturales peruanas de manera temporal puedan brindar servicios a empresas establecidas en el Reino Unido, prácticamente con grado universitario, vendedores de servicios prestados, empresas, proveedores de servicios contractuales, profesionales, independientes y personas en visita breve de negocios. El caso de propiedad intelectual, se ha establecido también el mutuo reconocimiento de las indicaciones geográficas de cada una de las partes, que en el caso del Perú se han incluido al pisco, el maíz blanco gigante del Cusco, el payar de Ica y las cerámicas de Chulucanas. Se establece también el reconocimiento de la importancia y el valor de la diversidad biológica y de sus componentes y de los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas y locales. En el caso de la contratación pública, se permite que el Perú se introduzca una mayor competencia y mejores niveles de eficiencia en los procesos de licitación y fomenta, evidentemente, la participación de empresas del Reino Unido en los procesos de licitación peruanos, lo que incluye los procesos de asociaciones público-privadas. Hemos tenido con el Reino Unido en materia de contrataciones públicas experiencias muy importantes como la de los panamericanos, así que es también muy importante ese apoyo que nos han brindado desde ese entonces. En el caso de comercio electrónico, se abre la posibilidad de que el Perú sea reconocido como un lugar seguro para la protección de datos personales y de esta manera se potenciaría el negocio de centros de contacto, call centers, que brindarían servicios al Reino Unido. Entonces, esos han sido un poco, esta parte inicial era la idea poder contarles la estructura del acuerdo, las modificaciones, en qué consiste y la importancia del Reino Unido como socio comercial y ahora le doy pase a mi colega Patricia Suárez para que pueda comentarles sobre las oportunidades comerciales en el Reino Unido y luego de ello, encantado también de poder absorber sus preguntas y consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Es un honor estar con ustedes en esta oportunidad y poderles comentar respecto a las oportunidades comerciales que se generan con ese tratado con el acuerdo comercial con Reino Unido. Muy bien. Dicho esto, agradeceré que podamos dar una mirada rápida a este recuadro. ¿Qué representa este recuadro? Este es un mapa de potencial de exportación, elaborado bajo la metodología del IPC respecto al mapa del potencial exportador, donde ustedes pueden apreciar los principales productos peruanos, no tradicionales, con este potencial exportador que tenemos al mercado de Reino Unido. Entonces, en este cuadro, antes de iniciar la exposición con mayor detalle la información ya cualitativa y algunas particularidades del mercado, ustedes pueden observar muy bien el potencial de los arándanos, los aguacates, las uvas, productos tanto frescos, procesados, la línea de textil y confecciones. Muy bien. Y todo esto, ustedes podrán apreciar que pueden todos acceder a esta herramienta comercial. Muy bien. No solamente estamos hablando de productos como usualmente hablamos de la línea de alimentos, sino que van a poder apreciar otros productos como tal. Y para poder entrar a mayor detalle respecto a la línea de alimentos y de textiles, quisiera comenzar la exposición con un poco respecto a las tendencias de consumo y comercialización de alimentos ante el COVID. Como ustedes saben, una de las principales tendencias del mercado que se han visto acentuadas ha sido básicamente por la digitalización, salud y bienestar, importancia del valor y la sostenibilidad. Ahora, cuando hablamos de digitalización, muchos se preguntarán y al momento de poder contar con mi oferta exportable y poder brindar mi producto, poder darle esta escalabilidad a nivel de mi promoción, ¿cuánto significa o qué diferencia hay en relación a lo que ya conocemos a nivel de e-commerce? Pues diría que mucho a nivel del mercado de Reino Unido. Por ejemplo, a través del último estudio de JP Morgan, que se publicó a mediados del 2020, muy bien, antes, con data antes del COVID, ya se expresaba o se identificaba que el 16% de la facturación total del Reino Unido a nivel del comercio era generado por el e-commerce. Muy bien. Ahora, esto obviamente no deberíamos sorprenderlos mucho si el Reino Unido tiene una penetración a nivel de e-commerce del 95%. Sin embargo, lo que sí destaca es que el mercado de e-commerce o comercio electrónico del Reino Unido es más grande que Alemania y Francia. Ya con ese dato nos da a entender que a nivel de realizar actividades de promoción especializada, muy bien, el mercado de Reino Unido es muy competitivo. Adicionalmente a ello, podemos hablar nosotros de los pagos online. Ahora, a nivel de pagos online, ¿qué debería de conocer yo como una empresa que estoy interesada en el mercado de Reino Unido o si ya estoy exportando, dar mayores saltos a nivel de lo que es la internacionalización de mi empresa? Por ejemplo, los mayores niveles de pago digital se da a través de las billeteras digitales que actualmente ocupan un tercio, aproximadamente, del comercio electrónico. Ahora, ¿quiénes se sacan acá? O sea, debería yo de conocer es PayPal, Apple Pay y Google Pay, ¿no? Y seguidamente, claro, está el pago a través de tarjetas o billeteras digitales. Ahora, esos datos que les vamos brindando en esta exposición deben de servir para que la empresa, ustedes, puedan realizar una adecuada planificación al momento de ingresar al mercado o querer, de una u otra manera, acceder a estas oportunidades que me brinda el mercado del Reino Unido. Muy bien, a nivel de salud y bienestar, existe una alta preocupación por la salud, muy bien, y eso no solamente ahora con el COVID que se ha acentuado, sino en general en Reino Unido, el tipo de consumidor por el estilo de vida que lleva, tiene una alta preocupación por la salud, ¿no? Donde usualmente no tenía un, o no tiene, usualmente mucho tiempo para dedicarlo al tema del cocinar o los hábitos usuales o convencionales porque están muy abocados a nivel de su agenda laboral. Entonces, esa preocupación por la salud, el crecimiento de la longevidad, porque aproximadamente al 2035, un poco más, en este estudio de JP Morgan se habla de que el 24% de la población van a ser personas mayores de 65 años. Entonces, eso ya nos dice mucho de que tenemos que tener un producto más adaptado a este tipo de consumidor, ¿no? La bioseguridad y la iniquidad, la transparencia y la confianza, aspectos en los cuales el mercado de Reino Unido trata de asegurarse mediante las certificaciones especializadas en este sector que vamos a explicar un poco más adelante. Muy bien, los alimentos neutracéuticos, ¿no? Y cuando hablamos de alimentos neutracéuticos, lo que se nos viene a la cabeza es los dos componentes de nutrientes y farmacéuticos, entonces algunos dicen, bueno, y oferta exportable peruana llegar a este nivel de alimentos neutracéuticos, a pesar de que nosotros quizá no podamos exportar al 100% estos productos ya procesados con este nivel, sí debemos estar preparados para cumplir con todos los requisitos de la cadena para abastecer a esta industria de alimentos neutracéuticos. Por precisar que a nivel de la Unión Europea muy bien, básicamente existe un autoabastecimiento muy bien por parte del Reino Unido, Reino Unido se abastece básicamente a nivel de alimentos en un 55%, entonces vela mucho por este tema de los productos neutracéuticos, dentro de toda la escala de productos que ellos exportan e importan, muy bien, ellos son grandes exportadores de bebidas, bebidas con este componente como borro repetidos neutracéuticos y detrás de ellos viene todo el componente de los proveedores que deben de estar preparados para esto. A nivel de sostenibilidad en el sector de alimentos hablamos del impacto ambiental, del consumo ético, del comercio justo y las marcas con propósito. Cuando hablamos de comercio justo estamos hablando no solamente de tener una certificación, sino que actualmente las empresas están velando ahora, por ejemplo, en el marco del COVID, transmiten a la comunidad qué actividades están haciendo en el marco del comercio justo. Tenemos el caso de una empresa Coop, muy bien, una empresa Coop es una empresa que trabaja con proveedores de la industria peruana, en este caso productores de cacao de Perú, muy bien, y le compra obviamente a un productor, a un procesador, muy bien, de Reino Unido, pero vela Coop para que a nivel de comercio justo, muy bien, se le pague ese precio adecuado justo al proveedor peruano y vela por toda la trazabilidad. Entonces, estamos hablando de un consumo ético que no se vea mellado a nivel de precios, que es lo que ha sucedido actualmente a nivel de las exportaciones en esa línea de productos si hablamos del cacao. Entonces, tratan hoy en día de dar mayor impulso y publicidad y promoción de estas acciones que vienen realizando a nivel de sostenibilidad. Muy bien, y cuando hablamos a través de lo que es importancia del valor del producto a nivel de alimentos, sí existe una priorización de consumos de productos esenciales y un consumo o un mayor consumo de alimentos en casa. pero estos alimentos en casa, muy bien, sumado a la preocupación con la salud y la particularidad del Reino Unido, muy bien, de consumir muchos productos ya ready to eat, está generando que la industria de alimentos del Reino Unido genere grandes y sustanciales cambios a los cuales la industria peruana, los proveedores peruanos también deberían, ¿no?, a esta nueva ola en la cual las cadenas de aprovisionamiento se vienen aportando. Contextualizando ello, entonces, por respecto a las oportunidades de alimentos, ¿qué significa entonces para Perú, muy bien, las exportaciones a Reino Unido? Reino Unido debe ser aproximadamente como nuestro octavo destino de las exportaciones del sector agro, muy bien, representa como más de 300, más de 300 millones en venta, más de 241 empresas exportadoras y cuando hablamos de 241 empresas exportadoras estamos hablando de aquellas que exportan más de 10 mil dólares, muy bien, y aproximadamente más de 95 productos exportados. Y al nivel de oportunidades, ¿qué genera esta dinámica con Reino Unido o qué significa para los productos peruanos en Reino Unido? Al nivel de oportunidades, como ustedes ya saben, al nivel de lo que es arándanos, paltas y uvas, como lo hemos apreciado en la primera lámina, representa el 50% de participación. Son productos que podríamos denominarlos como consolidados en el mercado a pesar, muy bien, de que han tenido, claro está que adaptarse a toda esta dinámica en el marco del COVID donde ha habido pérdidas de mercados. En el caso, por ejemplo, existe una gran oportunidad para los productos como la alberja. Ustedes pueden ver que en el caso de la alberja tenemos una participación aproximada, se ocupa el 8% dentro de la posición o participación, perdón, con el octavo puesto y con un crecimiento del 8%. Ahora, esto último, muy bien, se debe, claro está, a esta nueva tendencia de Reino Unido de importar alimentos cada vez más saludables, el Reino Unido importa aproximadamente 65 millones, lo que significa importaciones de alberjas, muy bien, cada año y hay que considerar que Guatemala es su principal proveedor, ¿con cuánto? Con 19 millones, entonces, no estamos muy lejos, muy bien, de lo que viene a ser la competitividad peruana y que viene creciendo, seguido de Perú, ¿no? Con 12 millones, entonces, estamos hablando que Perú exporta 12 millones y Guatemala 19 millones y Perú en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido de las exportaciones de alberjas, por ejemplo, ¿no? En el 2016 exportamos solamente 6 millones, en el 2019 y 10, y a cierre del año pasado ya estamos exportando como 11 millones, entonces, sí estamos hablando de que ese mercado es muy interesante. Jengibre, todo, creo que la gran parte de nosotros hemos escuchado del boom del jengibre, ¿no? ¿Pero qué significa jengibre para el mercado de Reino Unido? Por ejemplo, al 2017 exportábamos aproximadamente 18 mil dólares, ¿no? Al 2019 hemos subido a 103 mil dólares y el año pasado a cierre del 2020 estamos cerca, o ya habremos pasado el millón y medio. Esto estamos hablando de un crecimiento mayor de 1.300%, ¿no? Y enseguido, otro ejemplo, Ligo. Y ustedes dirán, Ligo. El Ligo, por ejemplo, tiene una particularidad que también lo quiero tomar como ejemplo. Al 2016 exportábamos medio millón, un poco más. 2018 pasamos en millón. Y al 2020 estamos en millón 300 mil. Seguramente dentro de las cifras finales que vamos a tener del 2020, porque todavía no están cerradas, muy bien, esto va a demostrar que tenemos un crecimiento, por ejemplo, entre el 2020 y el 2019, es cierto, es un crecimiento de 2%, pero detrás de esto vemos un crecimiento sustancial y rápido del mercado. Entonces, a nivel que son alimentos frescos, es potencial, ¿no? Y esto se debe a toda la industria que está detrás en Reino Unido de generar alimentos cada vez más innovadores, neutrasépticos, el boom de leña, ¿no? Para los productos veganos o personas que tienen, que no son veganas, pero quieren acceder más a este, ¿no? A ese tipo de alimentos. Muy bien, seguido a las oportunidades que se da en el sector de alimentos frescos, tenemos los cítricos, los cítricos frescos, ¿no? Muchos nosotros hemos escuchado del potencial de las naranjas, muy bien, es cierto, ocupa el oceano opuesto y con un crecimiento del 90%, pero un ejemplo que me gusta mucho a nivel de cítricos está la lima Taipí, muy bien, o el limón que nosotros muchos conocemos, donde en el 2016 teníamos una exportación mayor de 800.000, al 2018, después de dos años, hemos exportado más de un millón y al 2020, dos años más, hemos exportado más de dos millones. Entonces, esa variación porcentual que ustedes ven ahí de variación de 15% entre un año y otro, sí, te dice que el mercado está creciendo, pero realmente que pasen cada dos años y que crezcas, ¿no? A tasas mayores, yo diría de 50%, 30%, realmente te dice que es un mercado muy interesante para los cítricos. Muy bien, y pasamos al cacao y chocolate. El cacao y chocolate también es otra línea de producto que tiene mucho potencial. Ahora, no solamente cuando hablo de cacao que estamos hablando pues del grano, ¿no? Que usualmente se exporta, que claro, está, ha venido creciendo de manera sostenida, hablando del 2016, de 700.000, a pasar al 2020 a exportar a más de 900.000, excelente, pero también se exporta manteca de cacao, se exporta pasta de cacao sin desgrasar y también existe la línea de los demás chocolates o preparaciones y solamente respecto a esta línea, muy bien, ya venimos exportando más de 100 dólares con un crecimiento de cerca del 30%, si ya al cierre de la cifra del 2020 podría ser mucho mayor, ¿no? Entonces, también es otra línea muy interesante y no estamos hablando acá solamente como materia prima sin procesar, pasta de cacao, chocolates, la industria peruana está dando grandes saltos, ¿no? De tratar de innovar en esa industria tan competitiva como la que es el Reino Unido. Y a nivel de alimentos procesados, como alimento procesado, es considerado, muy bien, las frutas congeladas, están dentro de ese rubro, muy bien. Entonces, dentro de las frutas congeladas, es importante destacar acá una particularidad, por decirlo de esta manera, ¿no? Las frutas congeladas como los arándanos, las paltas, ¿no? Ha sido un sector, ha sido una de las partidas de alimentos más relevantes, ¿no? Con mayor crecimiento. Aproximadamente, antes del cierre del 2020, va a llegar a más de 55%, muy bien, y en el Reino Unido importa casi 200 millones de dólares en fruta congelada de diferentes partes del mundo. Y claro está, dentro de uno de los principales, viene a ser la Unión Europea, porque la Unión Europea, a nivel, hablando de alimentos, ¿no? Es la principal, es el principal abastecedor de Reino Unido con un discurso de participación, hablando con cifras al 2019. Muy bien. Y cuando hablamos de alimentos funcionales, también acá, nuevamente, la harina de maca. La harina de maca tiene un potencial y acá existe algo muy particular. En el 2016, exportábamos un poco más de un millón, pero ¿qué sucedió después de dos años? En el 2018, descendimos a cerca a medio millón y después, ahora, en el 2020, claro que con una recuperación del 2019, pero en el 2020 venimos ya, vamos a cerrar con más de un millón de recuperación de mercado. Entonces, en dos años, entre el 2019 y el 2020, hemos recuperado un mercado después de casi cinco años, ¿no? Y tenemos un crecimiento de más del 50%. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la lectura detrás de todo este crecimiento? Hay una gran oportunidad no solamente para la harina de maca, sino otros preparados similares a estos donde existe la industria peruana que está preparando los grandes, las harinas, las preparaciones, ¿no? Que es para esta industria de alimento del reino. y los jugos de frutas. Los jugos de frutas, muy bien, a pesar de que ocupa aproximadamente el puesto 60 dentro de las exportaciones peruanas, algo que me ha gustado mucho, muy bien, ha sido este crecimiento que han presentado los jugos de fruta. O sea, usualmente, 2016, 2017, no se han presentado o no se han registrado, ¿no? Exportaciones de este producto, pero desde el 2018, en esos tres últimos años, hemos crecido de 18 mil, 24 mil, a 48 mil, a más, yo diría, 2020. Entonces, es un mercado potencial, ¿no? Ahora, ¿qué significa el jugo de frutas para el mercado del Reino Unido? A pesar de que el Reino Unido es una industria, ¿no? Respecto a las bebidas, como ustedes saben, muy bien, también existe este crecimiento por lo natural y están importando mucho jugo de fruta que usualmente lo importaban, muy bien, de Norteamérica, América y de Europa, pero ahora, con el tema de los productos étnicos, están comenzando a importarlo, ¿no? De países como Sudamérica, y hay una gran oportunidad. Dicho esto, para contextualizar el tema de las oportunidades del mercado en el sector de alimentos, cabe precisar que en Gran Bretaña, muy bien, ha aumentado el número de los veganos, en más de 360%, esto según un estudio de vegan society, muy bien, así como el incremento de los flexitarianos, ¿qué significa un flexitariano? Una persona, muy bien, que tiene consumo vegano, tiene un estilo de vida similar, no es una persona vegana, pero también consume carnes esporádicamente, ¿no? Entonces, este estilo de vida vegano se está ya extendiendo en toda la sociedad del Reino Unido como algo normal, ¿no? Y eso se aprecia en las cifras y también en la oferta. Por ejemplo, Tesco, que es uno de los principales retails en Reino Unido, ya ha sacado no solamente hamburguesas con la connotación vegana, ¿no? Sino tiene toda una línea de productos saludables para los consumidores veganos y que cada vez viene creciendo. Esta búsqueda de ingredientes técnicos, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Para brindar productos innovadores, para alimentos, ¿para qué línea de alimentos, si hablamos de procesados en Reino Unido tienen mayor demanda? Esta línea de alimentos para bebés, los cereales para el desayuno, los snacks, ¿no? Que son una de las principales líneas en los procesados. El incremento de productos a base de quinoa, palca y aceite, sí, sigue teniendo un crecimiento sostenido. El incremento de los alimentos ready to eat, ¿no? Y ese es por el mismo estilo de vida que ellos tienen. El crecimiento de las ventas de los snacks, que creció más del 14% entre el 2000 y el 2018. Ahora, tanto es así de que Reino Unido es considerado el principal mercado en toda Europa que consume snacks, pero son snacks saludables, ¿no? Basado en granos saludables, aceites, y hay toda una industria detrás de esto para el aprovisionamiento. Alimentos técnicos saludables y superalimentos, ¿no? Y con la connotación de libres de, libres de gluten, libres sin lactosa, y son aspectos que viene enfatizándose dentro de la industria. Ahora, muchos se preguntarán, muy bien, existe este crecimiento de algunos productos, Patricia, que tú has mencionado dentro de la Fuerte Exportable Peruana, en general, Reino Unido tiene una gran demanda, ¿no? De estos alimentos y también para esa industria y consumo directo, pero ¿cómo, qué va a suceder en los próximos años, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Haber un crecimiento, va a haber, va a cambiar el estilo, al menos de los alimentos frescos, ¿no? y de los alimentos procesados. Bueno, según un estudio, un estudio de un monitor, me ha parecido muy ilustrativo, en lo cual podemos apagar cómo los alimentos procesados, muy bien, tienen un crecimiento sostenido desde el 2020 al 2024. Y a diferencia, por ejemplo, en el caso también de las bebidas, un crecimiento creciente y de los alimentos frescos, muy bien, que se ha pasado, si ustedes ven acá, la rayita ploma, es un crecimiento en el 2020 y un pequeño descenso en el 2021 por los acontecimientos que venimos presentando, ¿no? Pero como ustedes ven, o sea, la industria de alimentos procesados es creciente de manera interrumpida y esto es por el estilo de vida que tiene el consumidor británico. Dicho esto, muy bien, dentro de los canales de comercialización que hay que tener en consideración el Reino Unido ¿para qué? No solamente para saber quiénes son los principales que van al cliente final, sino es que al momento que se haga el trabajo ya mucho más fino de investigación, ustedes si tienen, o tenemos, ¿no?, que investigar quiénes son los proveedores que están detrás de cada uno de estos grandes retails, y que finalmente son los a los cuales, ¿no?, el exportador peruano tiene que abastecerle de producto, pero para abastecerle de producto, como todo se ve acá, una trazabilidad, muy bien, todo lo que ofrezcan a nivel de sus páginas web u otras plataformas estas empresas como Tesco, Sanpari, Asda, Morrison y Ali, debemos de conocerlo porque tenemos que cumplirlo desde el productor, el que procesa el importador y esas grandes empresas ricas, entonces, ¿quiénes son? Los principales son cuatro cadenas de supermercados que, claro, está, dominan el comercio minorista de alimentos en Reino Unido, que viene a representar un 70% del mercado. Adicionalmente a ello, muy bien, acá tenemos algunas tiendas por departamento, y ustedes dirán, ¿tiendas por departamento que venden comida? Sí, existe Marks e Expenser que venden alimentos, muy bien, tienen también unas certificaciones que específicamente es para que puedan comercializar las empresas en sus establecimientos, los supermercados, hipermercados como de emisionales, Tesco, St. Barry, Morrison, White Rose, y tiendas de conveniencia, muy bien, que también Tesco, adicional a tener un supermercado, también tienen sus tiendas de conveniencia, muy bien, es una industria que está muy especializada, y también existen las tiendas de descuento, como en el caso de Aldi, que es uno de los principales. Entonces, todas esas empresas también tienen y comercializan en las plataformas, muy bien, e-commerce, todas hoy en día por este cambio disruptivo de la industria, trabajan y ofrecen sus productos a nivel del comercio electrónico, y eso significa que también forman parte de la competencia de Amazon Fresh, que también, como ustedes saben, es un competidor muy fuerte en el mercado de Reino Unido y OCAO, que son los dos más representativos dentro del comercio online. Entonces, ¿cuáles son aquellos aspectos que si soy una empresa peruana, quiero comercializar en Reino Unido que debería de tener en consideración? Por ejemplo, uno de ellos es la economía circular en RG, y por ejemplo, ¿cuáles son aquellos aspectos que hay que tener en consideración como economía circular en el retail? Yo voy a pasar a explicarles algunos ejemplos con el objetivo de tener en consideración a dónde va la industria, o sea, qué es lo que demanda el retail, ¿bien? Por ejemplo, número uno, el uso o los usos alternativos para alimentos. En el caso de Tesco, que es un retail británico, utiliza los productos de la panadería, aquellos productos que no se venden como alimento para el ganado y los convierten en el aceite para cocinar y la grasa de pollo en biocombustible. Son dos grandes ejemplos, ¿no? Siguiente, si hablamos del packing de origen biológico, ¿no? Ahí destaca a Wade Rose, ¿no? Esta cadena de supermercados británicas se ha asociado con una compañía escocesa de biotecnología para poder generar más paquins ecológicos. Tercer ejemplo, tenemos el tema de reducciones de precios. Ahora, en reducciones de precios, ustedes dirán, ¿cómo un supermercado o un retail va a poder tener tantos éfasis en ese aspecto? Por ejemplo, Spar, muy bien, colabora con una app que se llama Yender para aplicar reducciones de precios en tiempo real. En todo está a punto de caducar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Van enviando avisos al móvil del cliente, ¿no? El consumidor puede configurar su app para recibir las alertas sobre determinados productos o tiendas. Entonces, nos estamos dando cuenta que el industria está dando unos hartos vertiginosos, ¿no? Un quinto punto, conectar a agricultores con procesadores, ¿no? En este caso, tenemos a Mark Spencer, es un retail británico que colabora con Gox, una app que conecta agricultores con procesadores, ¿no? Para evitar que se realicen excedentes en la producción. Entonces, ¿qué sucede? Estos procesadores solicitan los productos a través de la app y con un algoritmo, ¿no? Van a agilizar esta negociación. Y una vez que se llega a un acuerdo, las partes eligen el método de entrega, el más rápido, y el siguiente realizan el pago a través de esta app, ¿no? Donaciones. En el caso, por ejemplo, de las donaciones, destaco mucho el tema de Coop. Coop cuenta con un programa de redistribución de alimentos llamado FoodShare, mediante el cual recoge los excedentes de las tiendas al final de cada día para ponerla a los bancos de alimentos, ¿no? Y por último, muy bien, voy a mencionar el tiendas libres de plástico. En las tiendas libres de plástico, sí quiero ser en paz en el tema de White Rose, ¿no? Están probando el tema de sin plásticos y estos sin plásticos significa que al 2023 por completo las tiendas deberían o deberían dejar de comercializar plásticos. ¿Eso qué significa? ¿Solamente va a ser la tienda o detrás la proveeduría que está detrás de esta oferta de valor también debería de ajustarse? Muy bien, debería de adaptarse. Son aspectos con estos ejemplos que les voy dando en lo cual resalta la tecnología, la parte de sostenibilidad, muy bien, que toda la empresa peruana, porque no solamente es que estas empresas a través de su retail en el front, como nosotros lo llamamos, solamente lo vaya a ofrecer, sino es que la propuesta de valor es que todo lo que está detrás de ellos también cumplen con estas, con estas consignas al consumidor. Muy bien, hay un aspecto adicional personal a tomar en consideración en el marco de la comercialización son las alianzas comerciales. Hoy en día, más que nunca, las alianzas comerciales es algo que se va a enfatizar. Por ejemplo, dos ejemplos muy claros. Una alianza comercial que se da en el mismo Reino Unido como parte de la dinámica de su mercado. Bien, tenemos a una empresa que es de Levero en la cual ellos son los que comercializan, hacen la entrega de los productos y están en una alianza estratégica con Coop, que es el Retail o Sense Barley que también es Retail. Entonces, ellos comercializan toda la gama de productos de estos dos grandes retails, pero no solamente con nosotros. Esta alianza comercial les ha generado un tema de mejor oferta muy bien al cliente final, conocer el perfil, adaptarse a las necesidades del cliente y adelantarse a sus necesidades o una oferta mucho más específica. Entonces, van haciendo el análisis del perfil del consumidor y van realizando campañas mucho más precisas. Eso por un lado a nivel de Reino Unido y abajo en esta flechita que vemos de izquierda a derecha que dice Coop, Income, Chocolate UK y Cacao Tocache. Muy bien, estas tres empresas. Coop, como les mencionaba, es una empresa un retail de Reino Unido muy representativo, Incap Chocolate es una empresa importadora, procesadora y Cacao Tocache, muy bien, es una empresa peruana proveedora de cacao del insul. Entonces, a mediados del año pasado, muy bien, se identificó en el marco de la publicidad que ha hecho Coop como consecuencia del COVID, muy bien, ellos hacen mucha promoción de la importancia del comercio justo. Coop promociona mucho que ellos son empresas que aplican el comercio justo. Es que, ¿cuál fue la promoción? En este caso, perdón, la publicidad que hizo Coop. Coop mencionó en todas sus plataformas que ellos estaban apoyando a empresas peruanas y en este caso mencionaron a través de sus páginas web que sus proveedores, Income Chocolate, por ejemplo, estaban cumpliendo con los pagos o con esta forma de pago a nivel de lo que es comercio justo. ¿Y cómo? Por ejemplo, estaban atendiendo a precios estables, no estaban pagando por debajo del precio y estaban respetando una prima de Fair Trade, que es una prima que iba sobre el mercado para apoyar a esta población, muy bien, que estaba siendo vulnerable. Entonces, lo que promociona Coop es proteger a los productores y trabajadores de comercio justo que tengan acceso a agua potable, segura, proteger los derechos humanos y laborales, acciones ante el cambio climático y visibilidad de los productos de Fair Trade. Entonces, esas son sus cinco grandes premisas que ellos de una u otra manera vienen impulsando que como consecuencia del COVID, muy bien, ellos son conscientes de la cadena de aprovisionamiento y velan para que sus proveedores directos también cumplan con los agricultores. Muy bien, después de este ejemplo de lo que es aplicar, digamos, de una manera adecuadamente las certificaciones de calidad y sostenibilidad como este ejemplo de Fair Trade, les voy a mencionar unas certificaciones que toda empresa debería tener en consideración al momento de querer o pretender exportar al Reino Unido. Por ejemplo, tenemos en el caso del Reino Unido una particularidad muy grande que Tesco, por ejemplo, que es el retail más grandes, Mark Spencer, como les mencionaba, y ASDA, adicional a esas certificaciones que ustedes den en la parte inferior como es GlobalGab, Hazzab, Unido en Comercio Justo, Certified B de la BRC, también ellos tienen su certificación. ¿No? Tesco tiene su certificación que es NERSHUR y Mark Spencer tiene su propia certificación que es MIS Field to Forge, ¿no? Que es de la mesa al campo y que es una traducción no literal al español y ASDA que es BRCS, muy bien, BRC, ellos solicitan no toda la certificación de BRC Food, ellos tienen de manera particular una auditoría anual que se basa en el tema de seguridad alimentaria. Entonces, adicional de lo que se tiene que cumplir con el BRC Food, ellos tienen estas particularidades, cada uno con sus propios certificados y en el caso de ASDA, muy bien, ellos tienen una auditoría y una manera de practicar el tema de la seguridad alimentaria. Dicho esto, cabe mencionar que las certificaciones que ustedes ven en la parte inferior se deben de cumplir para ingresar al mercado del Reino Unido, como voy a mencionar, el GlobalGab, que son alimentos muy frescos, sin procesar, el HACCP, alimentos procesados, el BRC Food, muy bien. Y a nivel de lo que es, por ejemplo, en el caso del Kosher, es un certificado que garantiza que un producto cumple con las normativas de la religión judía, o la religión judía y desempeña actualmente un toque, claro, está muy importante en las ventas del sector. A nivel de Halal, la certificación es un proceso que certifica un producto que ha cumplido con los requisitos de la ley islámica, ¿no? Y son muchos de mercados, muy importantes en Reino Unido, ¿no? Y a tomar en consideración. Con respecto a las ferias, muy bien, si estamos hablando de las oportunidades en el sector de alimentos en Reino Unido, ya hemos hablado de la dinámica del mercado, importaciones, exportaciones, los principales productos que resalta, cuáles son aquellas particularidades o dinámicas comerciales que tienen estas empresas y aquellos que le atribuyen valor, que es lo que se viene al nivel de sostenibilidad del mercado, las certificaciones y ahora exponemos sobre las ferias. ¿Cuáles son aquellas ferias de alimentos que tenemos que tener en consideración? Y no me refiero necesariamente para tener una participación como expositor, pero sí aquellas ferias que quizás hay que tener en consideración para hacer la investigación de mercado en un futuro, ¿no? Poder una participación, tener una participación sea presencial o virtual, muy bien, como visitante. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la feria Specialty, Fine Food, muy bien, es una feria que se lleva a cabo en Londres, muy bien, en el mes de septiembre, todavía sigue haciendo la promoción, es un centro de promoción de alimentos y bebidas gourmet, y una de las principales ferias que destacan acá, no solamente en la página web especializada de ferias de AUMA, sino también en los centros de la provincia de Estados Unidos es la Food and Rich, muy bien, cuando ellos hablan, por ejemplo, este es un espacio o una plataforma muy versátil y que tanto tiene esta plataforma como Food Ex, The Ingredient Show, The National Convenience Showman Firm, entonces, es una feria que tiene como cuatro plataformas especializadas, ¿no? Tanto para el desarrollo de alimentos, comestibles, fabricación, venta minorista, mayorista, ¿no? y servicios de alimentos, es una feria completa al día, la tercera feria, igual a tomar en consideración es la Food Manor Live, que se va a llevar a cabo en este año, en el mes de octubre, o al menos lo que está planificado, ¿no? Dentro de la descripción que podemos resaltar es un evento especializado de la industria de alimentos enfocado en la innovación y sostenibilidad en el sector. Y tenemos The Natural Products que se va a llevar a cabo en abril, en Londres y también es un evento especializado del cuidado personal, ¿no? Tanto alimentación, cosmético y cuidado corporal. Muy bien, después de explicar respecto a la importancia de estas ferias, la importancia de estos principales productos que están teniendo mayor aceptación en el mercado y las particularidades de la industria, pasamos a exponer respecto a la vestimenta o la industria de la vestimenta. Bien, como ustedes saben la industria de la vestimenta ha sido uno de los más golpeados, muy bien, después del tema de, en el marco del COVID. Entonces, ha generado realmente que la industria sufra muchos cambios vertiginosos, pero a pesar de ello, si vemos el volumen exportado y el valor de exportación del Reino Unido es una repugnida. Muy bien, tanto es así que el Reino Unido representa el onceavo, ¿no? un mercado de destino respecto a este sector, son 21 millones de ventas, 80 mil empleadas exportadoras con una oferta exportable mayor de 10 mil dólares y más de 80 productos exportados. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los principales productos que podemos resaltar, muy bien, al nivel de lo que son productos del sector textil? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá los camisones y pijamería o las pijamas que en general al nivel de lo que es la importación del Reino Unido ellos importan más de 120 millones y nosotros le hemos venido exportando aproximadamente 2 millones y tenemos una participación de 1%. Ahora, Perú ocupa el décimo puesto, ¿no? Pero es un décimo puesto en el cual los primeros puestos estamos hablando de importaciones asiáticas, muy bien, donde la oferta exportable es diferente, muy bien, y adicionalmente hablamos con respecto a lo que son prendas y complementos o prendas de bebés. En las prendas de bebés tenemos el ejemplo de esta partida que es la 61-11, muy bien, en las cuales Reino Unido importa más de 490 millones y nosotros tenemos una participación de 0.2. A pesar de que se ha presentado una reducción del 45% podemos apreciar que Perú ocupa el puesto 23 y nuestra oferta exportable es muy competitiva, ¿no? Ahora, hay que tomar en consideración algunas particularidades respecto a la oferta exportable de las prendas de bebés. Lo que ha sucedido también, ya lo que tomar en consideración porque los números son muy fríos, pero hay que analizar qué ha pasado con información cualitativa. La industria de bebés está llena en Reino Unido, existen pequeñas marcas que ingresan a la competencia y obtienen una participación sustancial, ¿bien? Y por todo este vorágine de ventas a nivel online, muy bien, existen empresas que han cerrado, ha habido la recomposición de la industria, un paso, ¿no? Es el caso de la empresa Mother Care, ¿no? que cerrará todas sus tiendas en Reino Unido, sin embargo, va a adquirir la franquicia exclusiva de Boots, ¿no? Para poder ser en todo Reino Unido. Entonces, estamos hablando de una recomposición de la industria y según los estudios de Euromonitor, las prendas de bebés sigue siendo un potencial en Reino Unido. Si hablamos a nivel de los pullovers, los suetes, los cardigans, de la misma manera, tiene una participación del 3% del mercado, la oferta exportable peruana, muy bien, tenemos un crecimiento, muy bien, y sigue siendo potencial. Entonces, estamos hablando de que la industria, muy bien, de textiles y confecciones en Reino Unido va a seguir con este crecimiento, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de más del 20% de lo que viene a ser con suertes y cardigans y accesorios, ¿no? Hay que impulsar al sector privado en términos de imagen para posicionar las protecciones de esta fibra como sostenibles y de respeto al medio ambiente, que es lo que buscan las empresas de Reino Unido. Y algo a tomar en consideración en el marco de este panorama internacional, muy bien, para la industria, no solamente es a nivel de la reducción severa a las ventas de los minoristas, que es algo que sí, muchos de nosotros estamos viendo, sino hay que tomar en consideración, muy bien, que las cadenas de suministro en caos por la pandemia, yo diría que la interrupción de las operaciones y el incremento de cancelaciones de pedidos, muy bien, ha sido un inicio y ahora estamos como les venía explicando con este ejemplo, una recomposición del impuesto, ¿no? Pocos focos de crecimiento, muy bien, sí, y eso lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de que ahora hay mayor tendencia por la venta de ropa casual, es lo que viene creciendo, son focos, y justo ahí es donde está la oferta exportable peruana. La oferta exportable peruana está accediendo a estos pocos focos de crecimiento y nos está yendo de una manera muy positiva. Recesión con recuperación, es cierto, el consumidor va a ser mucho más cauteloso a la compra, muy bien, pero eso no significa de que no va a estar en la búsqueda de calidad. El COVID como un catalizador, sí, el tema de las compras digitales inteligentes se va a ver más acentuado, ¿no? El tema de la subcontratación de fabricación más ética y sostenible y localizada, es algo que siempre y ahora más que nunca va a primar. A nivel de las tendencias de sostenibilidad, muy bien, quiero remarcar en el caso de la innovación en materiales, el caso de Mark y Spencer, ¿no? Esta es una empresa, muy bien, cuando hablamos de innovación de materiales, que me ha gustado mucho su ejemplo. ¿Por qué? Porque es una empresa a nivel de lo que es la oferta exportable de prendas de bebés que fue intensiva, ¿no? Y tiene una gran demanda de la moda infantil en Reino Unido. Entonces, así que en el 2019, por ejemplo, reforzó su oferta de ropa textil con una semente de una gama para pieles sensibles, ¿no? Denominada Dream Skin, así es, ¿no? Y esta gama estaba hecha para las irritaciones de la piel o para pieles sensibles y tuvo una excelente aceptación. Y esto vino detrás de una publicidad previa, una oferta previa, ¿no? Que era vestirse fácil, que era diseñada para los niños con discapacidades. Entonces, esas nuevas maneras de promocionar los productos o de generar productos innovadores tienen detrás de los proveedores, ¿no? Que puedan seguir vendiendo estos productos y que la empresa pueda lanzar estas campañas y con una alta aceptación en el mercado. Justo algo que Mark Spencer hizo una, bueno, el representante de la empresa hizo una declaración era de que buscaba este tipo de proveedores, ¿no? Que se alineen al tema de la innovación y propuesta disruptiva que ellos buscan en la industria. Eso, por un lado, a nivel de innovación y materiales. Reutilizar y reciclar. Por ejemplo, tenemos el caso de la empresa Mother Care, ¿no? Que hace mucho en el tema de que aquellas prendas que ya no las están utilizadas, tengan algunas fallas, son utilizadas muy bien o las donan para aquellas instituciones que realmente las necesita, o sea, son reutilizadas, no es que las desechan o las botan, ¿no? Así mismo, también tenemos a nivel de transparencia, un buen ejemplo es la empresa NETS y todos dirán, bueno, sí, la empresa NETS es una empresa pues inmensa, gigante, ¿no? Es cierto, pero podemos ver en las publicaciones de NETS que hace publicidad de todo la gama a nivel de comercialización y aprovisionamiento, entonces así de que llegan a exponer en estudios muy específicos que ellos se abastecen, por ejemplo, ¿no? De qué mercados a nivel mundial, cuál es el porcentaje de participación, a pesar de que ellos tienen, ¿no? 80 factorías en Reino Unido, muy bien, que solamente representan el 4% de su producción, pero son transparentes en manifestar que a pesar de que tienen un abastecimiento diversificado a nivel mundial, siempre están atendiendo a los diferentes tipos de clientes y es esa transparencia de información que es lo que las personas confían en su marca. Dentro de una de las ferias que más destaca en este sector textil, específicamente en el mercado de Reino Unido, se ha identificado a la feria Pure London, ¿no? Pure London y también existe el Pure Origin. Una, por ejemplo, que va a ver el tema de las marcas, confecciones y Pure Origin que tiene que ver con el tema del source, ¿no? De abastecimiento. Ahora, no es la única feria en la cual es potencial para clientes del mercado de Reino Unido, es una feria que se da en el mercado de Reino Unido. No obstante, el sector, bien, por Perú, también ha priorizado o ha identificado ferias muy importantes como Corso Como, ¿no? Que es una feria italiana que también ha priorizado el tema de la línea de alpaca. Tenemos la feria Pity Mine que también se da en Italia, que esa va a ser la promoción de las marcas sectoriales, ¿no? Llámese alpaca del Perú y Perú Textiles. Tenemos la feria Premier Vision que se da en Francia. Igual, tenemos la importancia de las ferias, perdón, de las fibras con insumos, telas y como vuelvo a repetir la feria Pure, la que vemos que se va a dar en Reino Unido, donde la priorización, muy bien, no va a ser lo único, pero dentro de la priorización de las ofertas exportables peruanas va a ser las prendas de bebé y la pijamería que como un inicio mencioné es una de las ofertas exportables que han tenido mayor aceptación en el mercado. ¿Cuáles son esas certificaciones que el sector textil muy bien está demandando? Las certificaciones del sector textil en Reino Unido, muy bien, que se está haciendo mucho énfasis, está tanto el tema de RAP, muy bien, y Comercio Justo y Gots. ¿Qué es la certificación RAP? La certificación RAP básicamente muestra a los compradores los potenciales, muy bien, está dedicado a las normas comerciales éticas y responsables, buscando garantizar que las instalaciones de fabricación funcionen de una manera segura, responsable y ética. Lo que diferencia muy bien a RAP de otras certificaciones sociales es que se centran al nivel básico en una cadena de suministro, ¿no? RAP solo certifican instalaciones individuales, no marcas o grupos de fabricación. ¿Qué sucede en el caso de la certificación Gots? ¿No? La certificación Gots es una certificación líder en el procesamiento de todo lo que tiene que ver con la producción o fibra orgánica, muy bien, pero también tiene dos variantes o dos etiquetas. Cuando uno accede a esta certificación, puedes comercializarla con la etiqueta hecha con material orgánico y ¿qué significa esto? Que avala que como mínimo un 70% de las fibras son procedentes de la agricultura ecológica. Y por otro lado, como ustedes ven en la lámina, muy bien, se tiene a Gots orgánico, hecho con un mínimo de 95% de fibras orgánicas. Estas son las tres principales certificaciones, muy bien, que resalten importancia para esta industria cestil en el mercado de Reino Unido. Muchas gracias, señores, espero, he tratado de ser lo más concisa posible para pasar en estos minutos a la fase o sesión de preguntas y respuestas. Tenemos oportunidades en el sector agrario y ¿qué pasa con empresas que se ubican, por ejemplo, en ICA y tienen problemas en este caso con el pago de los trabajadores? ¿Cuál es la reacción del importado a Reino Unido? En el caso de, como yo hablaba en un inicio, muy bien, dependiendo del tipo de propuesta de valor que esté dando la empresa en este caso con las certificaciones, por ejemplo, si yo estoy en una empresa que comercializo a Reino Unido, cumplo con las certificaciones, muy bien, tengo que asegurar a la cadena de suministro que esté cumpliendo con toda esta propuesta de valor. y un ejemplo muy claro que era de la empresa Coops, muy bien, que es el retail, no se compra directamente al proveedor o agricultor peruano, pero sí está velando para que su proveedor, que es el que transforma y adquiere el producto, cumpla con la propuesta de valor que es del comercio justo. Entonces, aquellas empresas que tienen certificaciones, estas certificaciones vienen a representar una propuesta de valor, muy bien, y van a tener que demostrar en las auditorías respectivas que están cumpliendo con las mismas. ¿Qué oportunidades brinda el Reino Unido para exportar café tostado? Existe, a ver, si me permites un momento, existe oportunidad para el café tostado, por ejemplo, a pesar que al nivel de café sin descafinar y sin tostar, muy bien, hemos tenido nosotros algunos descensos en el mercado, muy bien, sí existen oportunidades, muy bien, pero ¿qué sucede en el caso del café tostado? hay que tomar en consideración que hay que darle un mayor nivel de innovación, porque el producto tostado como tal, muy bien, tiene que llegar al público final con todas las propiedades organolépticas, por eso que usualmente, muy bien, se exporta el café sin tostar, porque ese grano llegando al mercado de destino, muy bien, se hacen los blends, se hacen las mezclas, muy bien, y existen ya mitos de mercado muy particulares, entonces, ¿cuál puede ser el valor agregado que muchas empresas preguntarán? Entonces, ya, yo tengo el café en grano, un café que tiene todas las propiedades, diferencia, ¿no? Comple con el tema de definición de tasas, certificados u otros. Acá deberíamos ya de buscar esos nichos de mercado o aquellas empresas que valoren mi propuesta de valor, ¿no? Valga la redundancia, que realmente lo reconozca y que realmente se me pague ese precio justo o muy bien por haber dado este valor adicional a cualquier otro café convencional. Pero, como vuelvo a repetir, a ver oportunidades existen, el tema está es que tenemos que ver el tema de la innovación, productos, para que todas estas propiedades organolépticas del producto se mantenga al llegar a destino. Y usualmente, muy bien, es ahí donde encontramos algunas dificultades en la oferta de valor. ¿Quieres saber si las empresas certificadoras como Violatina, Bioser, o entre otras, son reconocidas por estas empresas, se refiere a los compradores o retail? ¿Podría averiguarte la respuesta? Quiero estar bien segura, muy bien, voy a tomar nota del mismo, pero como te vuelvo a mencionar, una de las tres estoy segura de que es reconocida, pero sí sería conveniente responderte, sí te agradecería que me dejes tu correo electrónico, porque es una pregunta muy específica y en el tema de las renovaciones de las certificadoras también, no es algo que se mantenga la información. ¿Podrían comentar sobre oportunidades que pueden haber para la exportación de quinoa en grano, convencional y orgánica, en presentación retail, presentación oreca? Cabe mencionar que en el tema de las exportaciones de la quinoa tal cual, muy bien, como muchos sabrán, se ha visto reducida en los últimos tiempos, entre el 2019 y el 2020 ha reducido, creo, más del 30%, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente también se produce quinoa en Europa, se produce quinoa en Reino Unido, muy bien, hay una oferta exportable, sofisticada, de barras energéticas u otros con la quinoa, entonces, existen oportunidades, sí, pero hay que tener, en el marco de estas oportunidades, tener que darle ese valor agregado, un producto orgánico que cumpla con los estándares, muy bien, no solamente de la Unión Europea, y en ese caso, sí, lo que recomendaría es buscar esta quinoa orgánica con valor agregado, que pueda tener algunas particularidades que no lo ofrecen, muy bien, necesariamente, el común de la oferta exportable de la quinoa, porque sí, en el mercado de Reino Unido cada vez es mucho más competitivo el tema de la oferta exportable de la quinoa. Me deseo desarrollar un plan de negocio de exportación de mi producto, que en este caso también es café orgánico en grano tostado, quisiera saber qué fuentes recomendaría para poder estructurar este plan de negocios. Para lo que viene a ser el café orgánico, muy bien, sí te recomendaría que ingreses a las fuentes, no solamente al nivel de tendencias, mercados o retails, que viene a ser en este caso el CBI, sino te recomendaría que primero, primero ingreses a ver cuál es la propuesta de valor de todos estos supermercados que hemos mencionado en esta exposición. Muy bien. ¿Cuáles son las certificaciones que estos supermercados a nivel de la oferta exportable, ¿no? Ellos que vienen en este caso de Latinoamérica, llámese en este caso no solamente de Perú, sino viene también de Colombia, viene de Centroamérica, de café. ¿Qué certificaciones tienen? Muy bien. ¿Y cuál es el nivel de presentación? Entonces, yo te recomendaría primero eso, uno, dos, busca los principales proveedores de café en Reino Unido que usualmente vienen a ser las empresas que están en Países Bajos, muy bien, y Alemania que también provee el café a Reino Unido, muy bien, y yo me iría más por estas fuentes primarias, identificar cuál es la oferta, y si vas a nivel de fuentes secundarias, muy bien, sí te recomendaría como vuelvo a mencionar el tema del CBI, ¿no? Que tiene información muy importante a nivel de Reino Unido a pesar de que Reino Unido sale de, o ha salido, muy bien, de la Unión Europea, cabe mencionar, muy bien, que todo lo que tiene que ver con la industria de los productos orgánicos todavía existe estos beneficios, por decirlo de alguna manera, entre Reino Unido y la Unión Europea. ¿Qué oportunidades hay en Reino Unido respecto a la ropa interior de caballeros? A ver, como ropa interior de caballeros no lo he identificado, pero, muy bien, dentro de la oferta exportable de pijamería, muy bien, que es lo que ha crecido más del 50%, como estábamos hablando, el tema de las prendas, muy más soft, ¿no? Está dentro de la línea, ¿no? Entonces, sí, dentro de uno de los estudios también de Euromonitor, no lo mencionó, específicamente como ropa interior, pero sí era parte de la línea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ropa interior y pijamería. Entonces, yo diría que sí hay oportunidades en Reino Unido, pero hay que tomar en consideración que lo que busca también el consumidor de Reino Unido no solamente es el algodón, muy bien, que es muy valorado, ¿no? sino también esa calidad del producto, los envíos a menor escala, muy bien, y aquellos, y aquel diseño, porque, por ejemplo, la pijamería peruana ha tenido muy buena aceptación porque al nivel de diseño se ha sabido adaptar a las tendencias del mercado. Entonces, tenemos también que pensar al momento de brindar una oferta exportable al mercado del Reino Unido, no es igual exportar al Reino Unido pijamería que exportar al mercado español o al mercado francés, ni siquiera al mercado de Estados Unidos. Entonces, tenemos que conocer esas particularidades para poder realizar el desarrollo de esta oferta exportable. Pero como vuelvo a mencionar, o sea, está dentro de la línea de los productos, ¿no?, de la comodidad del hogar y sí diría de que es un producto potencial. ¿Qué beneficios se podrían dar en cuanto al tema de desgrabación arancelada o qué plataformas nosotros podríamos ubicar la información para saber si el producto presenta algún tipo de beneficio arancelario a partir del acuerdo comercial con Reino Unido? Como había comentado, toda la información en relación al acuerdo incluida las listas de desgrabación arancelaria las van a poder encontrar en la web de acuerdos comerciales de Mincetur. En todo caso, como les comentaba, aquí habría que ver la lista de desgrabación del acuerdo con la Unión Europea dado que esas son las que se han trasladado al acuerdo con la Unión Europea, pero toda esa información está en la web de acuerdos comerciales. Perfecto, muchas gracias, John, Patricia, por la presentación del día de hoy. Ha sido bastante beneficioso para todas las personas que están interesadas en exportar. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias también y buenas tardes con todo. Gracias. Gracias.